Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo están pasando? Creo que muy bien, estamos acá con un nuevo episodio lleno de noticias Pero antes vamos a regalar 7 de estas armas ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu idea, tu plataforma y tu liga y ya estás participando Si te quedes suscribido al canal, eso me ayuda muchísimo, pero si no, también puedes participar igual Estas armas son las nuevas Recuerda que todo lo nuevo es balanceado en su momento Y estas escopetas son escopetas, tienen 500 metros de alcance, pero pegan fuerte de cerca 250 metros hacia abajo pegan muy fuerte Lo más probable es que sean balanceadas Guerra avisada no mata al soldado Esto se acaba, ya te dije, son los sorteos semanales donde puedes participar Todos los martes, miércoles, escogos los ganadores Fíjate, los ganadores están en la página oficial, pinceladas gráficas Le haces clic acá en sorteos y ganadores Y aquí yo voy publicando los ganadores semanales Si ves que no está actualizado allí, aquí abajito dice Ver todos los ganadores Le haces clic y bueno, te manda a este documento donde voy publicando todo semanalmente Sí, fíjate que aquí están actualizados Para que sepas quién ha ganado, quién no ha ganado Veas los IDs, de verdad que puedes por allí Es triste que haya gente haciendo trampa con esto de los premios Estoy esperando a ver qué sucede con algo que supe Pero aquí tú puedes ver claramente Yo ejemplo, publico todos los IDs y los mantengo allí activos Lo estoy haciendo en mi página Porque bueno, es la forma más idónea hoy en día Ya que YouTube está bloqueando mucho los enlaces Y es la forma más fácil Sí, comenzamos con esta noticia que ya es más o menos vieja Pero hay una edición Ultimate del Fujin Y me llama mucho la atención Porque este robot de verdad que actualmente hoy no sirve absolutamente para nada Estoy sorprendido Es un robot olvidado Que en su momento fue bueno con 3 Taran Hay otro detalle Y es que puedes ver que tiene dos armas medianas y una pesada Eso sería un plus Y de verdad que pues también va a tener un piloto legendario Que le va a ayudar a recuperar vida y hacer más daño Algo así Está interesante Esto está interesante Pero lo que más me llama la atención son las metralletas Otras armas que no sirven absolutamente para nada En este caso no están haciendo edición especial De armas que más o menos funcionan Sino de armas que fueron mega nerfeadas A tal punto de que no sirven Y fíjate que estoy sorprendido El lado negativo que vuelvo y lo repito Ojalá que Pipsonic vea alguna vez esta opinión Es que es una tristeza que todas las ediciones Ultimate tengan la misma skin O sea, pasa a ser como una skin Porque todo el mundo lo tiene Todas las Ultimate Y a mí no me gusta mucho eso Pero entre gustos y colores Ellos hicieron por cierto La semana pasada hicieron una encuesta Tampoco lo sabía Para escoger la nueva edición Ultimate Y al parecer ha ganado el Fendry Esto es oficial Esto es publicado en las redes sociales del juego Y he quedado sorprendido Porque el Fendry Si me gusta Es una bestia ya Ahora imagínate Que tengo una edición Ultimate ¿Qué le va a poner Pipsonic? ¿Más vida? ¿Más escudo físico? ¿Qué carajo va a hacer con el Fendry? O sea que esto se va a convertir Literal en un Mega Titan Yo no sé Pero tengo un hype Lástima que es Imposible de conseguir Ojalá que Uy es una forma fácil Pero es imposible Pero igual me emociona Porque sé que quizás En algún momento Como ya ha pasado antes El contenido exclusivo Se vuelve Fácil de conseguir Porque ya Ya hemos vivido eso en el juego Y ya sabemos que el juego es así ¿Sí? Ok sigamos Este es el mapa nuevo Pero mira este meme Mira este meme Que me llamó mucha La atención Que decía Como que Ha pasado Mucho tiempo Y por fin Un mapa nuevo ¿Sí? De verdad que el juego Llevaba mucho tiempo Sin sacar un mapa Casi que dos años Tres años Yo por allí Le estaba dando Un feedback a Picsonic Porque estaban hablando Unas cosas Acerca del juego El ocho coche Etcétera Yo casualmente Gente o sea Yo no sé si Bueno La vaina es que yo dije Que debían de hacer Un mapa al menos anual Porque es sumamente aburrido Tener ocho años jugando Y que siempre juguemos En los mismos mapas Otra cosa que dije Es que las habilidades De piloto No pueden ser al azar Sino debe cada uno Seleccionar lo que necesita Sería mucho más Free to player Amigable Que los pilotos Tampoco estén en la tienda Al azar Que estén todos los pilotos Y tú compras el piloto Que necesitas Y ya Dije otras cositas allí Que bueno Que creo que son necesarias Para que el juego Se acomode Como eliminar El tiempo Para subir O mejorar El nivel De un arma O de un robot ¿Sí? Dije que eso ya es obsoleto No conozco ningún otro juego De los nuevos Que maneje ese sistema ¿Sí? Pero bueno Vamos a ver que hace el juego Ojalá que elimine Esos tiempos De mejora Sería súper calidad ¿Sí? Bueno Este mapa Me ha llamado Muchísimo la atención No sé No sé de verdad Si ustedes lo ven Como yo lo voy a ver Pero tiene Mira Una, dos, tres, cuatro O cinco balizas Pero tres balizas En el medio Es una zona central Donde tiene Fíjate aquí acceso Hay una rampa Hay otra rampa Y rampa aquí Y aquí hay dos rampas ¿Sí? Estoy como con un high Porque esto tiene pinta Que aquí se va a formar La golpiza ¿Sí? Aquí se va a formar La golpiza Una locura No sé si esto es un teleport O algo Te tiene pinta Que va a haber algo aquí Quizás sea un puente Un edificio Pero esto me ha llamado Mucho la atención Y por aquí Hay una zona Donde la gente Va a poder como campear Pero vas a Vas a estar protegido Por todas estas paredes Este mapa Me ha gustado Porque es mi estilo ¿No? Es mi estilo Nada de Clipper Nada de esa paja Pajúa Que te mata mil meteos No Aquí va a ser Este va a ser mi mapa favorito Sí porque sí Muerte súbita Como quien dice Ahora No sé dónde Carajos va a ser El respawn Porque fíjate Que si es acá Pues llegamos una vez A la baliza Y aquí ¿Dónde? O no sé si este mapa Va a ser algo especial Para un evento Porque ya han sacado Mapas así pequeños Súper Súper En eventos Sí No sé qué opinar Me ha encantado Sí Pero no sé qué opinar A mí me ha encantado De verdad El juego por fin Hace algo distinto Porque estamos mamados De los titanes chetados De las armas chetadas De los ocho coches De toda esa paja Que hace que el juego Se vuelva aburrido Casualmente así fue De mi opinión El juego se vuelve Aburrido Por Y mi opinión Ahí de varios puntos De verdad que Esto me ha impresionado Gente Me ha impresionado Me ha gustado mucho Y estas son las noticias Esperemos que el juego Haga más mapas Y haga otro modo Para poder jugar Quizás algo distinto Que se inventen Algo distinto No sé Algo que se Los otros juegos Que juego Que se me echa arena Es como que la misma Vaina Es lo mismo modo De juego No he visto Otro distinto Quizás Ojalá que el juego Haga algo distinto Porque yo ahorita Estoy jugando Solamente para hacer Las misiones del día Y luego me pongo A jugar otras cosas Porque siento Que el juego Está así Tengo dos ocho cochi Ojo Pero Está así Bueno gente Cuídense Bye bye